¡Hola amigos! Bienvenidos a Videomanía, el canal didáctico. La iglesia de San Jorge es un maravilloso templo tallado en roca volcánica con un tono rojizo en el siglo XIII en la ciudad de La Libela, que es un importante centro de peregrinación y la segunda ciudad santa de Etiopía en el estado federal de Amara. Forma parte de un conjunto de iglesias talladas en roca a partir del siglo XII según idea original del rey La Libela, que según cuentan las leyendas se le aparecieron los planos en sueño. La iglesia se encuentra en un margen del río Jordán y su gran y maravillosa peculiaridad es sin duda el tallado en una enorme roca, tanto en la forma exterior como en el interior, precisando de un trabajo minucioso y paciente para dar forma a sus espacios. El hueco excavado en cuyo centro se encuentra la iglesia tiene 25 metros de lado y el templo unos 12 metros de lado en forma de cruz por 12 metros de altura, más la base en tres niveles en la que se levanta. Esta iglesia, junto a otras diez que completan el conjunto, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1978 y constituye una representación simbólica de la Tierra Santa. Aunque la leyenda cuenta que estas iglesias fueron construidas por los ángeles o por el mismo Dios, se estima que fueron realizadas por más de 40.000 obreros. Y aunque estas construcciones son verdaderamente asombrosas, también resulta asombroso que todavía sigan siendo desconocidas para la mayoría de la humanidad y no lleguen a la importancia y consideración que se le ha dado a Petra, el enclave arqueológico en Jordania por excelencia. Pero quizás, en el fondo, no sea tan malo que estas construcciones sean casi inexistentes para el turismo, manteniendo su encanto y uso como lugar sagrado de peregrinación cristiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!